Música A este relanzamiento del Centro Cultural de las Telecomunicaciones del Indotel Iniciamos con las gloriosas notas de nuestro himno nacional Música 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 Salva el pueblo que tremido y fuerte, a la guerra morirse lanzó Cuando el verico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió Música 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 Porque en el centro del debate mundial sobre las telecomunicaciones Y las tecnologías está, cómo lograr hacer más humanas las sociedades con estas herramientas Porque la tendencia que hemos visto en las últimas décadas es A que se imponga lo físico, lo matemático y no lo humano Personalmente a mí me encanta ver la sociedad y su crecimiento y su desarrollo a partir del desarrollo humano Últimamente me encontré con un concepto que me ha fascinado Que en vez de ver el desarrollo a partir del producto interno bruto Que lo que hace es sumar cuestiones físicas de la economía Se está hablando de la felicidad interna bruta Y qué bien Porque al final cualquier avance tecnológico o crecimiento económico Que no lleve al hombre y a la mujer a la felicidad No tiene sentido Y creo que la mejor expresión de la felicidad es el arte Y la cultura Aquí en este centro Que lo que hacemos diariamente es Exponerle a los estudiantes, niños y adultos El proceso histórico de desarrollo de las telecomunicaciones Queremos también humanizar un poco más Este proceso de enseñanza Mezclando esta historia Como pudieron ver en los videos Con el arte y la cultura A partir de ahora Estas instalaciones Estarán al servicio De los poetas De los pintores De los artistas De la República Dominicana Para que Junto con el museo Que es la base fundamental De esta institución Le sirvamos mejor al pueblo dominicano Quiero felicitar esta noche Los planes de este equipo Porque creo que con estos planes Vamos a llegar lejos A las comunidades de la República Dominicana Quiero anunciar aquí también Que para hacer más accesibles Estas instalaciones a los más pobres del país Y a las comunidades más lejanas de la frontera Y de otras zonas Vamos a hacer gratuitos Gratuitas las entradas De los más pobres en la República Dominicana A este centro Que para mí Es un centro que no tiene nada que envidiarle A ningún centro De otros países del mundo Además de eso Estamos contratando Los servicios de autobuses Pagados por el Indotel Para que pueda facilitarse A los niños De esas comunidades lejanas A las escuelas De esas comunidades lejanas Que no pueden pagar Ni siquiera un pasaje De la frontera acá Para que puedan también Venir y disfrutar De las actividades artísticas Y fundamentalmente De nuestro museo Bienvenido sea este nuevo plan Y esta nueva visión Que expresamos esta noche En esos videos Para que la República Dominicana Tenga una mezcla perfecta Entre ciencia Tecnología Y cultura Buenas noches Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!